¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo vídeo, por supuesto, de Rainbow Six, en el cual vamos a hacer un reaccionando a un vídeo de un youtuber de habla inglesa que, por lo menos a mí, me parece que edita de c***. Esta idea surge de que muchos de vosotros, tanto por Twitter como por Instagram, que por cierto os ha robado a Miguel, por si me queréis pegar un follow, me habéis comentado que podría hacer reaccionando a diversos vídeos. Y entre esos vídeos me mostrasteis a este tío, que la verdad es que lo vi y dije, jo, este pavo edita muy bien, tendría un poquito que hacerle un reaccionando porque merece la pena. Así que eso es lo que he hecho chicos, os voy a dejar a continuación con el reaccionando. No voy a poner lo que viene a ser un vídeo suyo completo, sino que van a ser fragmentos de varios vídeos suyos para que veáis un poquito cómo edita y la reacción que yo he tenido a estos edits. Así que nada, una vez dicho eso, os dejo con el vídeo. Ya tenemos por aquí el primer vídeo, no lo he mencionado chicos, pero el youtuber se llama Crometh, tendréis obviamente su canal en la descripción. No voy a poner cada vídeo que voy a usar para el reaccionando, sino que directamente dejaré su canal, por si le queréis echar un ojo. Y lo dicho, vamos a reaccionar a una serie de vídeos suyos. Este en concreto se llama Si Rainbow Six fuese un juego arcade, así que veremos a ver qué ha hecho de edit. Ya os digo, veremos un minutillo de vídeo y luego iremos rotando entre otros, que es donde mete el mayor edit. De los primeros minutos, luego el resto del vídeo es Funny Moments, entonces vamos a ver sobre todo el principio, para un poco ver el cómputo global de cómo editar. Así que nada, vamos a ir. Bueno, parece que les está pidiendo que jueguen únicamente a cuchillo. Vamos a ver si le hacen caso, típico, ¿no? En casuals, por lo menos en PC. Y ojo, ojo, que sí que le han hecho caso. Fijaos cómo pone, y ya lo he hecho beat, Challenger Spawn. O sea, ¿qué es esto? Esto es un edit que flipa, se oye cómo mete la moneda, Zofia vs. Rook, con los colores, con todo lo del Street Fighter. Fijaros que también pone lo de Zofia, attacking, Rook, defender... O sea, es que, daros cuenta ya solo del curro que lleva esto, es una auténtica pasada. Vamos a ver el combate este de Street Fighter. Tiran las ondas, tiran también las habilidades de los personajes. Increíble. Y todos los movimientos del Street Fighter, ¿sabes? Es que yo no quiero saber el curro que lleva esto. Por eso el chaleco se explota, me parto y se quedan ahí. Ojo, porque le tira Flash a Zofia. Vale, lo tiene aturdido, además como se aturbea en el Street Fighter clásico. Increíble. Y ojo que... Oh, KO, gana. Increíble, y lo mata. Qué bueno. Qué bueno, fijaros. O sea, ¿daos cuenta? Esto, yo no sé, lo tiene que haber hecho él, claro. Esto no lo puede haberlo sacado de ningún lado, pero... Quizá más con el fondo, el mapa de fondo en Pixel. Es una auténtica pasada comodita. Y esto es solo el principio, ¿eh? De verdad que es que edita genial este tío. Y ahora vamos a ver otro de sus vídeos para que veáis un poquito el level de este tío. Bueno, este se llama Pokémon en Rainbow Six. Y vamos a ver qué es lo que hace. Estos son muy famosos suyos porque hace... Pues, pues, juega con las Pokéballs y va capturando personajes. Y lo hace todo editado. Y queda súper bien. Así que vamos a reaccionar. Ojo que entra el Jackal y... Le tira la Pokéball. Es increíble. Cómo lo hace, fíjate, que se queda ahí la Pokéball y lo caza. Qué bueno. Fijaros cómo lo caza, es genial. Ahí tira la Pokéball. No sé cómo lo hará porque, si os fijáis, el cadáver desaparece. O sea, que le tiene que meter un edit bastante curioso. No debe de ser nada fácil hacer esto. Pero le queda de lujo. O sea, fijaros. Le desaparece el cadáver, se queda con el personaje dentro de la Pokéball. Lo tumba. Buenísimo. Buenísimo. O sea, pero buenísimo como lo editado. Ahora os cuenta de la pasada que es. Y ojo, que le sale afuera y lo caza este fuera. Tremendo. ¿Y este? Con una granada o frago. Lo ha cazado. Me he partado la caja. Buenísimo. Por eso te va a dar repetición. ¿Quiénes han pillado ahí tirando la frago? Curradísimo. ¿Cómo lo hace? O sea, solo esto me parece a mí una locura. En plan, cazarle en el aire, meterle en la Pokéball. No sé, un curro increíble. Vamos a ver otro reaccionando de sus vídeos. Este chico se llama Fortnite. En Rainbow Six. Veremos a ver qué hace. Porque con Fortnite yo creo que puede hacer cosas bastante chulas. Y edita también, como hemos visto, el vídeo de Pokémon y demás. Así que, ojo. Que tiene un personaje ahí. Ramírez. A ver, un momento que ponía en la descripción. Vamos a leerlo. Dice, usa un mapa que crea paredes sólidas. Se puede usar para bloquear las balas del enemigo. Suscríbete a ChromeZ en YouTube. Eso es más bueno. Y fijaros en el arma. Es un operador. Bueno, una operadora de dos armaduras. Dos de velocidad. Y fijaros qué currado. Tiene pistola. Y hand cannon. Y la Scar. Y parece que no nos enseña más armas. Pero está curradísimo. Porque están moviéndose en las armas. Y van cambiando. O sea, increíble. Qué bueno. Se parten sus colegas. Vaya curro. A ver. O sea, qué cojones, tío. Está jugando con la Scar, de verdad. Yo creí que eso iba a ser broma. Pero no. Esto está curradísimo, chavales. Me encanta. Me encanta como edita, de verdad. Fijaros. Aquí, disparando con la Scar. Además que... Si os fijáis también en el botón de la rueda, tiene lo del mapa. Que ahora imagino que lo usará. Intruyo. Porque vamos, viéndole a ver qué hace. ¿Con qué? ¿Con quién estará jugando? Porque no se ven tampoco las balas. Es que no sé. Fíjate cómo construye. Es que yo no sé cómo lo hará, eh. Pero es una auténtica pasada. Cómo está usando la Scar. Y la pistola también que la ha sacado. Y también la ha echado... Es que no sé. No sé. Está curradísimo. No sé cómo lo hará, de verdad. Ojalá esto en el Rainbow. Será gracioso. Poder construir ahí un muro. Estaría bien guapo. Vale. Mata al pavo este. Y se llevan al Rehen. Y se hacen la caza. Yo me parto la caja. Como ha editado esto de bien. Una auténtica pasada. Además se le ha ido gastando la habilidad. Si os fijáis. Que ahora ya son tan solo ni que era uno de construir. Y ahí está. O sea. No sé. Yo me quedo un poco a cuadro. Sobre todo con esto. O sea. ¿Qué demonios, tío? O sea. Está construyendo en el Rainbow. No sé. Una pasada, chicos. Vamos a ver ahora. Otro de sus vídeos. Bueno, esto se llama Apex Legends. En Rainbow. Yo Apex Legends no he jugado tampoco mucho. Sí que he jugado un poquito. Pero quizás haya habilidades que no pille. No sé. Ahora veremos. Vamos allá. Vale, esto sí que la conozco. Aunque había un pibe. No me sé los nombres. Pero había uno que se duplicaba. Y ahí está. Buenísimo. Buenísimo. Lo de duplicarse. A ver ahora qué habilidad usa. O usará la misma. Esta era la que se teletransportaba. Que era una tía así. Como con colores morados y negros. No me acuerdo ahora de los nombres. Qué bu... ¿Os imagináis esta habilidad en Rainbow? Vaya locura. En plan, para un evento molaría mazo. Y ahí lo tenemos. Transportándose. A ver ahora qué habilidad usa. ¿Por qué? Montaña entrando. Lo pusean. Lo encierran. Aquí no sé qué van a hacer. Esta habilidad no la conozco. No sé. Pero vamos. Debe ser algo que hace gas. O algo así. No sé qué habilidad es esta. Acaban con Montaigne. Me parto. Qué bueno. Pero buenísimo. Y sobre todo a mí me ha gustado mucho. La de esta chica. Que se teletransporta. Que no sé. Esto es una pasada. Lo currado que está. Y no acuerdo cómo se llamaba esta habilidad. Ni el personaje. Pero me parece que le ha quedado súper bien. Con la velocidad más adecuada. No sé. Me ha gustado mucho el de lapex. Vamos a ver qué más tiene. Vale. Este realmente no. Tiene una temática. Como hemos visto antes. De Pokémon Fortnite. Este vídeo. Simplemente memes. Dentro de Rainbow Six. Y bueno. Lo que parece que les está pidiendo a sus compañeros. Es que le hagan música. Para Lady. Así que. Veremos a ver qué es lo que hacen. Vale. Él hace un sonido. Como de suspensión de micrófono. Le pide que haga. Un sonido largo. Raro. Hace eso. A ver. ¿Qué hace con los sonidos? Porque vamos. Visto lo que hace. Vale. Un golpe también le pide. ¿No? Al. En. En las manos. En una palmada así. Me parece que va a repetirlo. Ha quedado mejor. A ver qué hace con esto. Porque. Ya os digo que puede ser. Muy yolo. Abre un programa. ¿No? ¿Qué está haciendo? Va a hacer una canción. ¿Y si esto que tiene que ver con Raimbo? A ver. ¿Va a hacer una canción? ¿En serio? ¿Los? ¿Se lo mete a la Ducaevi? ¿Y qué dices? ¿Y ahora se pide a Thanos? ¿Qué cojones? ¿Que tiene la habilidad también? No. Esto también me ha sido currado. No. Esta fue de ese. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero cómo hace? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo demonios hará eso, tío? ¿Lo mata? ¿Suelta las armas? ¿Mira las caras? ¿What the fuck, tío? ¿Se muere como un creeper del Minecraft? ¿Y esto? ¿Para las balas? No. No. El meme. El meme del uno. Touché. Este yo creo que es el que más curre tiene. Es el lugar a dudar. O sea. Con la carta del uno y todo en el rainbow. What the fuck. Demasiado. O sea, demasiado. Este tío es demasiado bueno editando. Vamos a ver porque aún tiene más vídeos, chicos. Bueno, este se llama Minecraft en Rainbow Six. Veremos a ver porque ya hemos visto en el vídeo anterior que había alguna explosión de creeper y demás. Así que a ver qué es lo que hace ahora con Minecraft. Imagino que... Vamos, antes hemos visto construir en Fortnite, así que seguramente construye aquí también. ¿No? O no sé. Bueno, construye aquí debe ser complicado porque... ¿Cómo hace los cambios de altura si se sube a la construcción y demás? Vamos a ver qué es lo que hace. Uy, ¿esto es el portal al Neverland? ¿Se llama algo así? Es que de Minecraft tampoco controlo en exceso porque yo he jugado a Minecraft pero un poco casual, ¿no? En plan, con amigos, hacer el tonto y ya está. Descargando terreno. Con la música me parto. ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y aquí era lo mismo, ¿no? ¿Picará? ¿No? ¿Se le rompe? ¡Ay! ¡Caía la lava! ¡No! No puedo decir. ¡Qué bueno! Se vuelve el monigote de Tachanka. ¡Qué bueno! Y la feed... Es que está curradísimo. ¡Ay! Esto era lo que teletransportaba, ¿no? ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Qué curre, tío! ¡Qué curre! ¡Un creeper! ¡Uh! Lo mató. Ya estaría, ¿no? Sí. Tremendo. 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 Porque lo que azó en la partida anterior. Se volve a disparar. Y esto también. O sea. What the fuck, ¿sabes? Una pasada como edita este tío. Espero que os haya encantado el vídeo. Como a mí. Chau, chau.